Hola, ¿qué tal el viaje? Muy bien, muy bien. Hemos venido de viaje de novios a Sri Lanka. 16 días, nada más y nada menos, que se dice pronto. Hemos visto todo el país prácticamente. Sí, sí. Hemos hecho un montón de actividades, hemos visto un montón de animales. Hemos hecho todo y más de lo que queríamos. Ha estado todo perfectamente organizado. Hemos tenido nuestro mejor compañero de viaje, Dilsan, que nos ha enseñado a hablar cingalés y tamil. Nos ha cuidado como un padre aquí, porque íbamos como niñitos perdidos por el país. Así que se lo agradecemos mucho. Hemos probado todo tipo de comidas. Todo en este país pica un montón. Y si pruebas comida también pica. Y si te dicen que no pica, también pica. Nos ha encantado. Pero estaba buenísimo todo. Los restaurantes. Los hoteles, todo es fenomenal. La verdad es que muy, muy bien. Y vamos, la agencia de Sri Lanka Viajes en el. Inmejorable. Sí, sí. Nos va a salvar el viaje, porque nosotros en algún punto nos planteamos incluso hacer el viaje por solitario, en Tuk Tuk y tal. Y ya después viéndolo, vemos que lo mejor que hemos podido hacer es... Ha sido la mejor decisión contratar esta agencia y que nos toque este grandísimo chofer con Dilsan. Sí. Porque no sé qué hubiésemos hecho si no, hemos visto un montón de templos, hemos visto ruinas, hemos estado en parques naturales, hemos probado comida en la calle, hemos visto mercados locales, hemos subido hasta Hafna, que era el sitio menos turístico del mundo. Y nos ha encantado, pero porque íbamos con él, porque él nos llevaba prácticamente de la manita para explicarnos todo. Así que estamos súper, súper agradecidos. La verdad es que nos ha encantado y yo por lo menos estoy seguro de que a nuestros amigos que quieren venir a Sri Lanka se lo recomendaremos también. Cien por cien. Cien por cien. Mucho, gracias, bom astutik.